En una reunión donde estuvieron nueve presidentas de DIF municipal y cuatro presidentes municipales de la región media, hoy el DIF regional impartió la capacitación sobre la Comisión Especializada en la Tutela e Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia, COMDIA. Ahí se les dieron a conocer una serie de estrategias que son aplicadas a través de este programa, según las necesidades de cada municipio, aunque se trabaja con todos los programas de manera preventiva. Las estrategias son, vive tus derechos, si no conoces mis derechos, ¿cómo los defiendes? Difusores infantiles, necesito mi nombre, erradiquemos el trabajo infantil. Peligros y riesgos de emigrar, educación para todos, separada no es basura, corazón azul, explotación sexual infantil, entre otras más. La finalidad es prevenir que los menores no caigan en este tipo de situaciones. El presidente municipal, Alejandro García Martínez, les dio la bienvenida a sus colegas de la región media. Estamos hablando de que en estos tiempos se requiere que estemos las autoridades más capacitadas, gobiernos, instituciones, que tengamos un esfuerzo que realmente corresponda a las respuestas que tenemos que darle a la ciudadanía. Estamos hablando que el 35% de la población de México lo constituyen jóvenes menores de 18 años. Es cuestión de activar el tamaño de la responsabilidad que tenemos todos, y de que agreguemos que tenemos un reto muy grande y con estas armas que ahora tenemos creo que podemos dar buenos frutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!